Buenas buenas amigos como andan espero que estén super bien vamos a arrancar con el capítulo número 2 del caso 12 descenso de los infiernos de traveling time pero en el mínimo se españa a rescatar a leonardo da vinci en la inquisición pero llegamos a la cámara de tortura para darnos con que da vinci se había escapado para colmo asesinaron a mateo arias el torturador de la inquisición pero no vas a creer esto creer que espera porque estás vestida así saliste de la máquina del tiempo y sólo fui a recoger una carta que alexander me envió pero escuchen esto escuché al pasar a escuché al pasar a alguien quejarse de un artista italiano desquiciado que se esconde en la inquisición en el burdo local puede tratarse de da vinci un artista italiano desquiciado en serio suena a que puede ser la da vinci pero tenemos que hablar con él sin demora señor da vinci se encuentra aquí la guardia suiza por favor no me lleven de vuelta con la inquisición no estamos aquí para arrestarlo queremos ayudarlo no sabe cuán felices nos hace encontrarlo sano y salvo el gran genio leonardo no puedo creerlo están locos no digan mi nombre la inquisición está por todos lados y me quieren muerto me mantuvieron cautivo por semanas mateo me torturó durante horas de pies a cabeza fue completamente indigno aunque yo haya hecho nuevos descubrimientos sobre la anatomía humana logré escapar y refugiarme aquí supuse que la inquisición nunca me buscaría en un burdel y las damas aquí han sido tan buenas al darme al albergue pero acabo de descubrir que mateo es un cliente habitual aquí necesito encontrar un nuevo escondite ahora en realidad puede quedarse aquí ya que han asesinado a mateo el torturador está muerto dicen estaba bien vivo cuando huí y lo juro esperemos que así sea de cualquier modo no es seguro que usted para usted salir cuando la inquisición lo está buscando pero le prometemos que una vez que hayamos atrapado al asesino de mateo lo usa lo usaremos como ventaja para sacarlo de aquí pero hemos logrado nuestro cometido encontramos a Da Vinci le envié un mensaje a Amy para informarle que Da Vinci está vivo y que se quedará aquí hasta que sea seguro que lo rescatemos y para ello tenemos que resolver el asesinato del torturador y así poner a la inquisición a nuestro favor como al parecer la víctima venía con frecuencia aquí será mejor que echemos un vistazo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les mando un beso. un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande.